A nivel nacional le hemos perdido hasta la fecha de lo que va del año entre 12 y 14 mil puestos de trabajo. Eso es a nivel nacional. Hay zonas y zonas. Por ejemplo, en la zona que nos toca a nosotros, que es acá, Trenquelauqui, una parte de la provincia de Buenos Aires y toda la provincia de La Pampa, los puestos se mantienen. Se vienen inscribiendo alguna empresa que otra, de dos, de tres, de siete, de nueve. Hay altas importantes en algunas empresas, como en Santa Rosa, en el Parque Industrial, hay una empresa de APEC que se llama y que trabaja para Vaca Muerte y YPF. Hace 60 o 90 días atrás ingresaron 47 altas. O sea, una empresa que está llegando arriba de los 100 empleados y se encamina a tener el doble en los próximos años porque es una empresa que exporta, no le afecta a la crisis. Sabemos bien la situación económica que estamos viviendo, donde nos manejan y nos dibujan la inflación que no existe, porque cuando vamos al súper o vamos a comer, nos damos cuenta que no. Tenemos una paritaria acordada por 120 días que termina a fines de octubre, donde ha sido muy magra, ya que el gobierno no nos homologa más de eso. Y bueno, ahora tenemos una revisión de ajuste por el tema del inflacionario, que no ha sido del 2 como esperaba el gobierno, sino que estamos en 3,90, 4,2. Y bueno, deberemos reajustar este mes que ya estamos terminando y muy posible, según las variables que se habla, que sea arriba del 4. Entonces lo vamos a tener que incorporar al sueldo. En las negociaciones con los empresarios, con las patronales, ¿en qué afectan este tipo de crisis? No, las empresas tratan de poder solucionar, porque estos acuerdos se han hecho por fuera del Ministerio de Trabajo previamente. Directamente se van hacia la UOM, porque también ellos, los empresarios, especialmente la pequeña y mediana empresa, quieren arreglar, porque quieren seguir trabajando, porque no le queda otra. Acá nosotros no hemos llegado a las medidas de fuerza, pero la parte de Siderúrgica está muy complicada, porque realmente ahora el Ministerio de Trabajo lo maneja Paolo Roca, que maneja la Siderúrgica, que es lo más importante, no solamente de Argentina, sino a nivel de Sudamérica. Y ahí complica la parte siderúrgica. Pero después nosotros acá tenemos las ramas 17, el automotor, que eso camina, y se llega a un entendimiento. Así que nosotros no hemos tenido pérdida de puestos de trabajo, te vuelvo a repetir, al contrario, se han ido agregando alguna empresa que otra.